Acá disfrute todo el sabor de Maxi Marendo, es la móvil, la móvil del sabor. Bueno, aquí estamos un jueves santo en la noche en Puerto Viejo, aquí en la zona del inicio del comercio. Y por dicha buen control de la policía, por primera vez en 10 años, todos los locales llenos. Ahora vamos en el Ryan Lab Bicycle, las chiquillas aquí en el puerto, sillas, los restaurantes llenos, la heladería, el restaurante Las Carnitas, famoso Monly lleno, Mopri también, el restaurante La Playa. El restaurante en la playa, aquí las tienditas, todo va lleno. La heladería, el restaurante, el supermercado, la alojerete, policías de tránsito. Cuidado con los carros que vienen de frente, cuidado con la gente que viene de frente. Y aquí manejando en bicicleta, que no digan que soy irresponsable porque no es un vehículo con el que pueda matar a alguien. Aquí los puestitos, muy bien. Aquí vamos a hacer una parada en Koki Beach. ¿Ven qué lindo Koki Beach? Ahí, en Koki Beach. Tenemos un acercamiento. Restaurante. Seguimos. En todos los carros de frente, jueves santo en la noche, por dicho están controlando bien el tránsito. Los chinamitos aquí a un lado. Turistas, gente en carro, chile rojo, lleno, muy bien. Excelente, los puestos aquí. Famosos y bonitos places. Venden patí y otras cosillas. Los famosos reguelán. La gente caminando aquí, carros de frente. Y, bueno, aquí vamos llegando al puerto. Puestito. Gente caminando. Vamos a ver si nos les colamos al policía. Aquí la gente. Policía aquí controlando el tránsito muy bien. Aquí el famoso Hot Rocks. Hot Rocks lleno de gente. Policía. Vamos por la calle principal. Ya nos les colamos a los policías. La esquina Boruca llena. Muy bien. El carrillo aquí de frente. Pasamos muy bien. Tienda del Mar. Famoso Tamara. Soda riquísimo. Los patísimos. Ay, 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 ay. Los hombres de aquí puerto. Bikini guard. Famoso en calza grado. Farmacia Puerto Viejo. Puerto Viejo Chops. Importadora Monge. Spring Sport. Electrónica y celulares. La Casa de la Cultura. Y aquí el famoso Café Viejo. Vamos a hacer otra paradita aquí. Tomar café viejo. Toda la gente aquí tranquila. Lindo se ve la gente comiendo ahí tranquilo. Todo el mundo disfrutando. Muy bien. Seguimos. Bueno, aquí básicamente se acaba el tour. Supermercado. Girasol. La iglesia. Una farmacilla ahí. La potencia. Y aquí terminamos el tour. Ya terminan los carros. La fiesta. Gente que viene aquí. Saludando. Lionfish. Muy bien. Soda Isma. Y aquí termina la fiesta. Bueno, eh. Esto es para que conozcan el pueblo. Un jueves santo en la noche. Muy bueno. Muy bonito. Puerto Viejo. Talamanca Limón. Otra farmacilla. Y aquí. Famoso hotel. Y el Old Harbor. Bueno. Quedan invitados a venir. En cualquier momento. Quedan invitados a venir. 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 ¡Gracias!